Ahora que los niños tienen vacaciones, una de las actividades favoritas es hacer días de campo, ya sea fuera de la ciudad, en la playa o por qué no, en un parque local. Una de las ensaladas que más nos gustan para llevar es la clásica ensalada de papa con apio, mayonesa y mostaza, sin embargo, es una receta que es alta en carbohidratos y alta en grasa, así que también lo es en calorías. Y siendo su principal ingrediente la papa, puede no ser la receta ideal para quien está a dieta o para personas que tienen diabetes. Afortunadamente, podemos cambiarla un poco para hacerla más saludable, que es lo que he hecho con esta. El pronóstico del clima para este jueves. El pronóstico del clima para este miércoles. El pronóstico del clima para joye. El pronóstico del clima para joye. El pronóstico del tiempo para hoy. Lanzan satélite argentino desde Cabo Cañaveral. El pronóstico del clima para hoy. Los cubrebocas reducirían los síntomas de COVID-19. Las recientes vacaciones de Paola Rojas en Tulum. Cruz alta de helicóptero para misión imposible. Checa el pronóstico del clima para joye. El romántico paseo de aflequiana de armas en la playa. Así se inundó el hospital materno infantil en Reynosa. Sophie Turner disfruta su embarazo en el Parque Katy Perry. Usa huipil mexicano para ir al Súper. Tres deliciosas recetas de tacos de camarón. Cocina delirante. Comenzamos cortando la calabacita a la mitad para luego remover las semillas con ayuda de una cuchara. Posteriormente, las cortamos en cubos de un centímetro aproximadamente. Enseguida, las colocamos en una coladera colocada sobre un cuenco y les añadimos sal. Para luego calentamos una sartén a fuego medio y derretimos la mantequilla. A continuación esta receta de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!